¡Ahora, oh! Habana, dulce locura Donde el hombre se levanta cada día A golpe de fe Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero bien Arte con, mezclado con ya En esta noche sin luna Te extraño, te extraño Sin las estrellas que alumbran Tus ojos, tus ojos Veo llegar los barcos desde mi balcón En esta orilla Donde tú y yo, donde tú y yo Sentimos amor Siempre estaré, siempre estaré Enamorada De tu corazón que tanto amo Siempre estaré, siempre estaré Por ti soñando Con tu corazón que tanto amo Y si aparece la lluvia Qué encanto Qué encanto Y con tu cara contenta Tan bella, tan bella Acariciarte con calma Acariciarte con calma Contemplándote tan plena Donde tú y yo, donde tú y yo Sentimos amor Siempre estaré, siempre estaré Siempre estaré, siempre estaré Enamorada De tu corazón que tanto amo Siempre estaré, siempre estaré Por ti soñando Por ti soñando Con tu corazón que tanto amo No me canso de pensar en ti Tú sabes entender mi alma Me besas diferente Me besas diferente Tus ojos me hacen vivir Siempre estaré, siempre estaré Siempre estaré, siempre estaré Enamorada De tu corazón que tanto amo Siempre estaré, siempre estaré Siempre estaré, siempre estaré Por ti soñando Con tu corazón que tanto amo Siempre estaré, siempre estaré ¡Hola, Habana! Desde la capital de todos los cubanos, es un gusto darle la bienvenida a este segundo encuentro del año 2023 a nuestra casa de Mazón y San Miguel. Hemos comenzado con la interpretación de Claudio Rodríguez, con él voy a conversar en los próximos minutos. Por supuesto, me acompañan...